¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo vídeo de Primeras Impresiones Hoy estamos en Chia, ¿vale? Un juego muy lindo, la verdad Es un sandbox de exploración, de aventura, creo que también un poquito de supervivencia Inspirado, como pone ahí, en Nueva Caledonia, ¿vale? Está lindo, ¿vale? Es muy tribal también Somos una niña, si no me equivoco, y creo que tenemos que proteger nuestra isla o nuestro entorno De, no sé si invasores o gente que viene como a intentar aprovecharse los recursos naturales de la isla o algo así No sé, sé que es un juego muy lindo, ¿vale? Creo que lo vais a disfrutar, espero que os guste Está actualmente en la Epic Store, podéis jugarlo desde ya, en Steam no hay fecha todavía de salida Pero bueno, vas a echar un vistacito, y si os gusta, pues buscadlo, que está lindo Mensaje de los desarrolladores Hola, te damos la bienvenida, estás a punto de adentrarte en el mundo de Chia Queremos que tengas esta información sobre el contexto de la historia Mira, perfecto Qué bonito, Dios, qué paisaje Qué bello, tío, me encanta esa arena Me encanta ese tipo de arena, la arena blanca me flipa, tío Chia es un juego inspirado en Nueva Caledonia Una pequeña isla del Océano Pacífico Se trata del lugar de nacimiento de los cofundadores de Aguazep Este juego es una carta de amor a este lugar tan especial Está al lado de Australia, ¿no? Las Fiji, Tahití, Nueva Zelanda Entre Australia y Nueva Zelanda, qué lindo, tío Wow El juego se ha inspirado en los paisajes, las culturas, la música, los idiomas, el folclore y las tradiciones locales Los actores y actrices que dan voz a los personajes son de Nueva Caledonia Y hablan en francés y dreju, las dos lenguas más habladas Además, podrás visitar lugares emblemáticos y los biomas característicos de las islas También disfrutarás de una banda sonora influenciada por los sonidos locales e interpretada por artistas y coros tradicionales Eh, qué bello, qué bello lo que me estás vendiendo No obstante, el mundo y la historia de Chia son ficticios Los nombres, lugares, detalles culturales y el folclore se han modificado y adaptado por respeto a las tradiciones Y se han adaptado para crear una experiencia divertida e interesante Ante todo, nuestro objetivo ha sido crear una experiencia universal y accesible para todo el mundo Qué bello, tío Chia ha sido un trabajo hecho con amor por un pequeño equipo formado por personas de distintos orígenes y culturas Nos lo hemos pasado genial creándolo y esperamos que lo pases igual de bien en el mundo que hemos creado Muchísimas gracias Oleti Atracater Depare todo el equipo de Aguazep Ey, qué bello, tío Precioso, precioso Y estamos empezando, eh Ha sido precioso este mensaje Me gusta Tirachina, es una herramienta útil para golpear objetos, personas y animales No sé si es igual con mando o con el teclado A ver, depende, ya veremos Si hay que apuntar y tal, preferiría hacerlo con el... Con el Joyce, con el... perdón, con el ratón He puesto todos los gráficos en máximo, en épico Refugio para huérfanos y niños perdidos 79, ¿no? Uno más 79 niños huérfanos Manguito, qué rico el mango, mi fruta favorita, por cierto El mango y el plátano ¿Qué es eso? Latas Vacías Fabila No le hagas una novatada o algo, me extraña, ¿no? Que los niños son muy hijos de puta Leen Que no quiero hablar mientras ella habla, ¿sabes? Vale, yo estaba pensando en eso y digo, ¿pero Chiano es una chica? ¿Somos el niño? Nos van a contar la historia de nuestro personaje, supongo Como me gusta la arena, como me gusta el mar, tío Me flipa ¿Sois más de océano, de mar o de montaña, chicos? Coméntamelo, ¿eh? Yo soy más de playa De mar, de océano De arena Mucho más que de montaña, mucho, mucho más Pero me gusta también la montaña, tío Sobre todo las montañas verdes, ¿sabes? Un rollo norte de España Galicia Feliz cumpleaños, tío ¿El tirachinas? Qué flipe que hablan en el idioma local, ¿eh? Tirachinas Apuntar y disparar, ¿ok? Una herramienta muy útil con la que podrás golpear objetos Personas y animales Pero no te pases Dispara un coco Eh, se apunta muy cómodo No te puedo creer Que tengas mejor Tiene mejor aim Tiene mejor gunplay Que el puto Resident Evil 4 Remake Te lo prometo, ¿eh? El gunplay y el apuntado del Resident Evil 4 Remake Es una auténtica basura Que el juego es impresionante Pero el apuntado y tal Basura Este es comodísimo Tío, siento que la cámara va rara Pero va bien, ¿no? Rene, rene con tu padre, con la cantilada Sentía melancolía al cumplir años Almacenar No Vale, a ver Coño, el mapa Hogueras 1 de 36 ¿Dónde estoy, por cierto? ¿Dónde estoy yo? Diario Un jovencito llega solo a una pequeña isla Parece tratarse de un refugio para huérfanos y niños perdidos Al aterrecer, una escena se sienta frente a la hoguera con los niños Y comienza a contar la historia de una muchacha llamada Chia Capítulo 1 Uma Hemos hecho ya un 5% Igual es un juego muy corto A pesar de los intentos de su padre por evitarlo Chia siempre siente cierta melancolía al día de su cumpleaños Parece que ese duodécimo cumpleaños no será una excepción Galería, menú, mapa y misión Realmente con el padre en el acantilado Vale, pero ¿dónde cojones? Yo quiero saber dónde cojones estoy en el mapa ¿Dónde estoy? Vale, si lo pone abajo a la derecha Ah, Uma ¿Es aquí? ¡Ajá! Vale Qué bello, ¿no? ¿Podemos nadar? Tío, es que... Que bien hecho está el agua Parece que estoy sintiéndola yo, ¿sabes? ¡Buah, qué bello! ¿Puedo recoger cosas? Se me agarra energía y me ahogo, ¿no? Hermano, el juego es precioso, ¿eh? Vale, vamos allá El agua, tío El agua tiene que estar tan calentita Y tiene que dar tanto gusto meterte ahí ¿Puedo recoger esto? A menos nada, ¿no? Vale Oguerita Sentarse Cambiarse de ropa Dormir Comer Cambiarse de ropa, a ver Vestido típico, diseño de naranja Camiseta en blanco lino No sé qué Prefiero esto, ¿no? Comer Mira que no me gusta el pescado Pero se ve que tiene buena pinta ¿Está rico? Podría dormir, pero no Uf, tiene un poco de desenfoque de movimiento Un momento, gente No tiene opción de desenfoque de movimiento Uf, no me gusta nada el desenfoque de movimiento Ojalá que limine esa opción Para el resto de mi vida Empujar ¿Esto es por recogerlo? No, empujar, empujar Vale Nueva entrada del diario Avalorio trenzado No es desafío de campo de tiro A ver Tirachina está el desafío Usa el tirachina para disparar tantos objetivos como puedas Antes que finalice la cuenta atrás Vale Hostia, hay que hacer mil cosas aquí, ¿no? Marcado en el mapa Avalorio trenzado Vale Aquí dentro, ¿no? Una pelota Almacenar Sartén Cacerola Ni a rebelde Vale, ponte Ah, me trepa como si fuese el Zelda, tú Silla Una radio también A ver, ¿el campo de tiro? Me lo he marcado, ¿no? Uh ¿A cuántos tengo que dar? Desafío tal Me han dado oro, ¿no? Perfecto Vale, pero ¿dónde cojones tengo que ir? Punto de... Revela puntos de interés Vale, estoy aquí Estoy por aquí ¿Dónde tengo un padre? Ah, vale, coño Es para allá, coño Es allá arriba Está todo rayado Vale, pero ¿no tengo que sobrevivir de alguna forma? ¿Comer? ¿Alimentarme? ¿Esas cosas? Caño de pesca Ah, empujar Quería recogerla Eh Voy a Vale, supongo que es por aquí arriba, ¿no? Guau, qué bello Buenas tardes ¿Qué es eso? ¿El fondo? ¡Escuché! Actividad descubierta Punto de vista ¿Rebelar el mapa o algo así? Asagarse a punto de vista Gritar actualización del mapa Gritar desde los puntos de vista Indicados para descubrir el mundo que te rodea Esto marcará en el mapa Los puntos de interés cercanos ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! ¿Por qué sentirá melancolía? Igual su madre murió, ¿no? El día de su cumpleaños Y por eso se siente la melancolía Objeto es bloqueado al planeador La de las gracias, ¿no? ¡Uf! ¡Qué bello! Saltar y planear Una buena forma de evitar una caída Y recorrer distancias largas De forma segura Elaborado por el padre de Chía Con hojas de cocotero Entretejidas ¿Está atardeciendo? ¿Está anocheciendo? ¿Hay ciclo de día y noche? Sí, ¿no? Está cayendo el sol Está cayendo el sol Hojas de cocotero Trenzadas secas Dos más Probe el planeador Revolte con tu padre Junto a lo que era, ¿ok? ¡Ay! Como se me acaba la energía ¿Qué pasa? Vale Se recupera Sin más No pasa nada Vale, espérate ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Perla de almeja Coleccionable Coleccionables ¡Eh! Hay una aquí abajo, ¿no? Hay una aquí abajo Supuestamente ¿Qué es este? ¡Eh! Un pecesillo Me lo quedo ¿Estará aquí abajo? No ha entrado Vale ¿Dónde está? Supo que te ahogas Ah, está aquí arriba Vale Espérate Perla de almeja ¡Trimenda perla! Eso tiene que valer Unos cuantos millones, niña Vende eso Y vete a vivir la vida Ajá Ah, aquí abrimos el objetivo Y el minimapa Me gusta ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale Un hacha ¿La puedo recoger el hacha? ¡Oh! Me la quedo ¿Puedo matar gente con ella? Te imaginas Eh, pero ¿Dónde puedo ir mi inventario? ¡Ajá! Espérate Amigo Trofeo de oro Eh, no me gusta mucho el inventario, eh ¿Qué haces? El inventario sí que no me mola mucho Eh, saludar Eh, saludar Toda furruña Ah, no Niña Corre Vale Qué rico Es el plato de antes Que ya no lo comimos Activa descubierta Hojas de lecho secas Juego de ritmo Hojas de lecho secas ¿Cómo? Espera el indicador Tocar nota Reproducción automática Las hojas de lecho secas Se usan como instrumentos de percusión Intenta dar los indicadores a tiempo En la música no ganas ni pierdes Solo hay que pasarlo bien Si solo quieres ver la secuencia Activa la reproducción automática No, no Quiero jugarlo yo A ver Ah, vale Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Y si lo pongo automático Así puede leerlo, ¿sabes? Muy bien, ¿no? Sí, T過 Tiene heterocromía Mira un ojo marrón y otro verde ¿Que se llama Chia hijo ya? Un ojo precioso Si tiene un ojo verde y otro marrón No es cosa mía No es la luz Tres Tres Ah la mujer narrando Tren dros Consigue un taro del huerto Un taro del huerto y coge y consigue un avalorio Vale ¿Dónde hago todas esas cosas? Abajo Un taro del huerto ¿Que es un taro? ¿Es aquí? Raíz de taro Vale Listo soy coño Lámpara de aceite Pero estas cosas que recojo para que me sirven tío Consigo un avalorio ¿Dónde consigo el avalorio? Tengo el inventario petado ya Tres no tardan en llegar Tres no tardan en llegar Tienes todo lo necesario para la... ¿La qué? El cautume ¿Es allá arriba? Ahí arriba ya subía antes, ¿no? Consigo una... Ah no, espérate Si me lo estaba marcando antes El avalorio, ¿no? ¿Es allá? Está todo perdido yo A ver como... Hace simbolito ese Como diciendo... Es ahí ¿Sabes? Pero no Es por aquí Mira, ahí Dentro de casa Ajá Avalorio trenzado Unas bananitas Limón Eh, ¿qué haces? Reúntate con tu padre En el pontón Hermano Qué lugar más paradisíaco Viviréis aquí Yo creo que te acabas aburriendo, ¿no? Pero qué locura Hola Buah, qué vida esta, ¿no? Tiene que volar un montón ¡Francés! No, tu no te acabas aburro Gracias ¿Qué es eso, niño? Solo ya está así Gracias ¿Qué es eso, niño? ¡Gracias! Bonito detalle, ¿no? Bonita tradición Que tradición es más bonita, ¿verdad? Una vida muy tranquila, pero muy aburrida También para nosotros que estamos acostumbrados a la... A la metrópoli ¿Te han seguido? ¿Los malos? ¡Ocúltala! Vale, se pone turbio esto, ¿eh? No me ha gustado ese seno Eso no me ha gustado, me da penita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Pero es muda la niña, ¿o qué? ¿Y se lo llevan? ¿Qué? 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 ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué acaba de pasar? Acariciar animales Puedes acariciar cualquier animal con el que Chia se encuentre Incluso a los que dan miedo ¿Qué acaba de pasar? Es magia De repente Y criatura Así que ¿Qué está pasando? Pensé que era un juego tranquilito De una islita Coge tus cocos ¿Sabes? Tengo que rescatar al padre ¿No? Uy Mi isla Claro, vive aquí En medio del mar Te ha salvado Te ha salvado a Chia Y se lo ha llevado a su campamento No entra en el diario No entra en el diario Entré Coño El parkour El parkour está guapo Punto de vista Punto de vista Consigue dos perlas Para el Koutoum Aquí hay un montón de perlas De esas Creo que estoy en esta zona O sea Por aquí hay perlas Allí hay una Pero me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me muero No va a llegar Está muy profunda Y si me ahogo ¿Qué pasa? Si dejamos morir a Chia Tira para arriba Nia Que te mueres Qué bonitos los escenarios Mira, ahí hay otra Ahí hay otra perla Igual Claro Igual que pillarlas todas ¿No? Y completar pues eso Ahí hay otra también O sea Parece un juego muy tranquilito Pero Se ve que tiene mucho fondo ¿No? Y explorar todo Y conseguir todo Va a ser largo Pedazo de perla Hermano Eso vale millones No, otra vez no Por favor Ukelele Se sonar acorde Atrévete a improvisar Esto es como el de The Last of Us 2 ¿No? Kenny G dice, ¿no? Es un artista Norteamericano Country, creo No se puede saltar esto 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 Vaya choza se ha montado el viejo, ¿no? Mira qué guapo, tío Tiene un huertito Tiene un pequeño jardín con su hoguerita Sus banquitos Precioso Tiene un baño por ahí Vaya pedazo de choza, ¿no? Eso es un árbol Tiene un árbol también Va a tener un árbol así Puedo saltarlo, tío Así Basta Está precioso, pero Mira que no me gusta ni el pescado ni las verduras Pero con buena pinta Tiene un árbol, ¿no? Tiene un árbol, ¿no? Tiene un árbol tanto Mira coger en la ciudad no la 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 esta la Está como volando, ¿no? Con tu poder interior Crea en ti misma Llévate mi barco Ya no lo necesito Simple, madera Realmente con un tren en el jardín Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Es un juego muy bonito, tío A ver el mapa ¿Y esto qué es? Cofre valioso Recompensa desbloquea aspectos O sea, ropa, ¿no? Para el personaje y tal Cosas que no... Descansa conmigo y cambia el aspecto de Chia Puntos de y tal Es grande el mapa O sea, no es que sea enorme, pero... Secretos y tal Un montón de cosas desbloqueables Gente Esto es Chia La verdad Espero que os haya gustado Un juego muy lindo Si os gusta esta clase de juegos Creo que no os lo podéis perder Chill Sandbox Exploración Una aventura muy linda Escenas memorables, parece Tiene pinta de ser un juego muy... No sé Disfrutón Espero que os haya gustado Si es así, pues... Dejad un pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao Si... Un poco